Esto que vemos aquí es una de las pocas plantaciones de judía verde para congelado que quedan en Castilla-La Mancha. El cultivo se ha ido dejando poco a poco porque las industrias que lo procesan están cada vez más lejos. Sin embargo, todavía hay quien apuesta por un cultivo que puede ser muy rentable dentro de la política de rotación de tierras. Hemos ido con Alfonso a una de las pocas parceras en las que los agricultores todavía siembran judía verde en la región. Según nos cuentan, hace apenas unos años este cultivo era común entre la Mancha Baja y el Júcar y ahora tan solo puede verse en unas pocas fincas. Durante el año 2010 se han hecho muy escasas hectáreas, yo creo que solamente las que hemos realizado nosotros. El cultivo ha ido en decadencia, los precios se han minorizado y el cultivo hemos pasado de en Castilla-La Mancha, que se podían hacer de 2.000 a 3.000 hectáreas y hoy técnicamente tenemos 75. La principal razón hay que buscarla en el destino final de este producto, las congeladoras. La industria que procesa a las judías ha ido alejándose de nuestra región y sin fábrica cercana el cultivo se complica. Le vamos a llamar crisis. Las empresas congeladoras se manejan con unas líneas de créditos, los bancos han cerrado un poquito el grifo, al no disponer de líquido ellos no pueden hacer, porque estas campañas son campañas de un mes, dos meses, para vender 12 meses al año. Si la industria no tiene liquidez no puede comprar productos, si no compra productos nosotros no podemos cultivar productos. Estas producciones se hacen vendidas antes de plantar, esto se siembra ya destinado a lo que se va a hacer y las fechas en concreto, porque claro detrás del campo tiene que haber un procesado de fabricación que ha de ser una línea en acorde, vamos a sembrar en las fechas de entrega. Sobre cuatro o cinco camiones, tú te vas a conchabar con los horarios de descarga en fábrica, son los que a ti te valen, no los tuyos, a la fábrica el camión es ética adaptada a esos horarios y los maquinistas a esos horarios también, o sea, a ti te dicen, bueno, va a descargar un camión a las cinco de la mañana, pues cinco, cálculale otras doce, por lo tanto vas a empezar a las cinco de la tarde, porque se te van a ir tres horas en cosecharlo y se le va a ir al hombre nueve horas en llegar. Precisamente las fechas premarcadas también condicionan los costes del cultivo. En julio, cuando la planta más riego necesita y por tanto más energía, la tarifa es todavía demasiado cara. La luz eléctrica hay que tener en cuenta que en el mes de julio el 80% de las horas son tremendamente caras de luz. En el mes de agosto ya sería barato todo al 100%, se ha quedado o nos hemos quedado, o hay un poquito de cara este cultivo y otros más, un poquito pobres con el sistema energético. Aún así, cultivar judías sigue siendo una alternativa interesante, sobre todo como apoyo a la rotación. Es un cultivo segundo o primero precoz porque se hace rápido. Si le buscas en un índice de fototerapia, en 63 días de haber sembrado las estamos recogiendo, las debemos de recoger, a los 70 ya no sirven. Entonces decimos en esto tanto un segundo porque difícilmente el beneficio de una tierra o una hectárea lo va a pagar en 62 días. Entonces es una combinación con otro cultivo anterior o posterior o en la rotación de cultivos. La mecanización casi total en este producto también es una ventaja. Este cultivo de cara a industrialización la cosecha es totalmente mecanizada, desde la siembra todo. Aquí el efecto mano de obra es no insignificante, pero la repercusión de mano de obra sobre el valor del cultivo es mínimo. La máquina coge la hoja y la judía, el ventilador quita la hoja y la judía la tolva, la judía el camión y la judía la fábrica. Esto es un producto que ha de ser fabricado en dos horas, o sea en 24 horas tiene una asidación y o se conserva o se congela. Además este año ha sido muy bueno para la judía. Y la producción es muy buena, excelente, de calidad y de producción, de cantidad. El procesado industrial de la judía además es garantía de calidad. En primer lugar porque al segar las matas se cosechan siempre las primeras vainas de cada planta, es decir, las más tiernas y jugosas. Es verdad que en el mercado industrial nos designamos a hacer matas de un crecimiento moderado. El aspecto de mejor o peor lo dice la relación grano-vaina, que es lo que nos permite indicarnos el grado de textura, de finura y de en cuanto en qué proceso o qué procedimiento está de más tierna o si menos tierna. Daría igual que fuese destinada para el mercado en fresco que para el mercado de industria. Además la rapidez de congelado garantiza todas sus propiedades. Las cualidades de las judías están mejor incluso que judías que vengan de Marruecos con dos semanas de camión, de almacén allí, de cámara, de tal y pascual. Eso sí, eso lo garantizamos porque esto en 12 horas está congelado. Ya no se rompe la cadena de frío, está 24 bajo cero y no hay más problemas. Un frío que en pocas horas congelará estas vainas que saltan en el cielo de una tarde de agosto de casi 40 grados.